En 3, 2, 1 A mí tampoco me importa el rival Tenía un gigante delante o una lanza Y lo único que pude hacer es desangrarle el pie Menos mal que es el pie y no el fráncreas Yo vengo a destriparte, estoy a todo A mi manera o de todos modos No hincó las rodillas, hincó los codos Ten mucho cuidado que donde estuviste Vas a destriparme, vaya, asiste Tengo amigos que están donde no estuviste Y si me matas a mí, te matarán los buitres Los buitres no me quitan ni los ojos Lo que me has contado me hace reír, es un chiste Yo no me fijo en lo que opinan los otros Porque paga los pollos, yo tengo alfiste Tienes alfiste, yo tengo varios modos Pero esta vida se cuenta, es un chiste bobo Yo no me dejo a los buitres Luego vi la vida y me quité los ojos solo Tengo la historia, depende de quién te la cuenta Pero a veces te la cuenta el lobo Yo no soy caperucita, no me pongo la capucha No estoy contra el bucha, pero lo doy todo La caperucita y el lobo andante Tengo un malestar impresionante Estoy en la casa de la abuela durmiendo gigante Y me pregunta por qué tienes una ansiedad tan grande Porque me pueden los nervios Pero aún así no pierdo el equilibrio Esta es la cuestión, es de mantenerse ebrio No de tus ojos que están muy vizcos Mis ojos están vizcos porque hay tanta desgracia Que no sé a dónde mirar ahora mismo Me sujeto sobre la propia cuerda de mi soga O me ahoga o la uso pa' el equilibrismo Y de repente te puedes mantener Esto es una partida de ajedrez Y en este tablero yo soy la reina No soy una monja, pero esta hora te peina Eres una reina Tienes buenas opciones Reina, pero qué cojones Eres una reina con tu novio, sobio, brother Pa' follar en las casillas, 63 posiciones ¿De cojones ninguno? Tengo varios Yo con el rap sí me gano un salario Lo que tú me cuentas es una broma No tengas hijos, loco, mejor ponte goma Mejor ponte goma Que me va a decir ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! El as-lab y lo valoro porque tiene mucha skill Es la diferencia entre el rap y el hacer free Hay gente que puede comer por el rap Desgraciadamente en batallas ellos te comen a ti Lo bueno es que yo sé hacer las dos cosas Mira, esta es la buena prosa Yo vengo al parque y siempre lo doy todo Antes también me lo pollo Última Eso es una putada Ya estoy desgastado Que no has visto mi cara Yo bajaba al parque y también lo daba todo Pero dejé de hacerlo cuando ellos no me dieron nada ¡Tiempo, gente, ruido! Cuidado Vamos a la derecha Cuidado a mi derecha y a la izquierda Antic A la cuenta de tres, dos, uno ¡Te aplica! ¡Vale! ¡Pieta Antic, uno cinto! ¡Vamos, lluvia! ¡Yo quiero! ¡Chincha, chincha, chincha! ¡Yo me estoy! ¡Pieta Antic, empieza Antic! ¡Pieta Antic, empezando a ti! ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Pieta Antic, empezando a Antic! ¡Pieta Antic, empezando a Antic! Se le da, se le da, ¿eh? ¿Cómo es, Antic? Uno cinco cake. En tres, dos, uno. Me reservo la sangre contra quien sabe rapear y muy pocos del parque solo pueden comprobar. Para encontrarme haciendo free tienes que investigar porque muy pocos motivos tengo para liberar. Tengo que investigar, te miro con microscopio porque vas a perder y es obvio. Un ram no se ve ni de lejos. Lo que sí se ven son tus putos complejos. Se ven mis complejos de verdad, tienes razón. Tengo muchos complejos en el corazón pero cuando un complejo se lo das a las masas ese complejo pasa a ser tu razón. Tu razón pero no tu motivo. La única verdad es por la que escribo. Me importa una mierda que me grite la grada pero esta ahora ya no para. ¿Sabes por qué nadie oye lo que escribo? Porque eso no es un tema, es un antidepresivo. Por eso los traumas que yo cargo solo los cargo conmigo. Pues tranqui, tranqui más fin. Porque en esto solo eres un pin pin. Te doy un pin si así estás más contento. Porque quizás tienes fama pero no talento. No tengo fama ni talento ni tengo nada. Tengo mala baba y tengo ganas de insultar. No tengo tranqui más fin. Yo tengo olor a febam. A mi no me duelen los músculos. A mi me duele la ansiedad. Hay que hablar de la puta ansiedad. Esto no es puto antidepresivo. Pero yo al final te las tiro. Antic, al final no eres ni un buen tío. Bien, bajante Río. Un lado, a mi derecha a hielo. A mi izquierda Antic a la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva Antic. Un ruido para el hielo.